Ica, ¿qué va a pasar las noches de domingos en la Casa de Tula? Pues tengo el Club del Amor. Es la Casa del Amor, efectivo domingo 6 a las 6 de la tarde. Es cuando nos vamos a empezar a reunir aquí. ¿Y hay música? Claro, música en vivo y karaoke, para que puedas romancear y encontrar tu otra mitad a través de la música y la cultura. En el corazón de Miami, ¿dónde mejor que frente al tabla? O sea que están invitados todos los solteros. Sí, aquí todos tenemos amor. No importa, esté soltero, separado, viudo, tú tienes el amor dentro de ti y lo puedes transmitir aquí y encontrarlo. No importa de dónde venga, puede ser cubano, americano, francés, colombiano, venezolano, ecuatoriano. Perdón si se me olvida alguien, porque yo considero que somos universales. El amor está en el mundo, en el universo. Trae tu cultura, demuestra que me puedes dar un poco de ti para transmitir solo a los demás. Qué bien. Entonces, los domingos a partir de las 6 de la tarde, la Casa de Tula abre sus puertas al amor. Al Club del Amor, conmigo, con Ilka, que te va a ayudar a estar feliz y a encontrar tu otra mitad a través de karaoke. Puedes cantar, puedes bailar, la mejor salsa, lo mejor. Los bailadores, no esto es karaoke solo, no, no. Yo invito a cantar, invito a bailar. Y al final, tremenda risa. Los premios que te voy a dar, tú no te puedes imaginar. Vamos a tener competencia de bailar. Sorpresa, porque si te lo digo todo, no tengo nada que dar. Ajá. Y te conozco, ¿cuánto cuesta la entrada? Gratis. ¡Wow! Esto es un club del amor de solteros, de viudos, de divorciados, de separados, de los que tienen amor, que es una pareja completa, para que enseñen a los que no la tienen. Bien, todos tenemos un poquito, porque eso es el club del amor, el único club que no se cobra la entrada. Y aparte, espérate, se me olvidó decirte, te doy la comida, gracias. ¿Verdad? Sí, un arroz con pollo delicioso y muchos platos variados. Todo domingo, un cantante nuevo para acompañarme con el karaoke, que te va a guiar y te va a enseñar a cantar y transmitir tu cultura. Y además, si te gustó alguien aquí que te atrae, ¿cómo mejor que cantar con una canción melodiosa, romántica, con balada? ¿Y después lo invitas a bailar? Claro que sí. Oye, Ilka, muchas gracias, y suena muy bien esa invitación. Estaremos aquí todos los domingos a partir de las 6 de la tarde en la casa de Tula, tu casa, mi casa y la casa del amor. Gracias. Gracias, por favor, no me dejen sola, los necesito aquí conmigo, ¿ok? Y aquí es hasta que tú te quieras ir. La rifa a las 10, el que te quiere ir temprano y el que no, hasta el amanecer. Empiezas al atardecer y puedes empezar el amanecer. Qué bien, gracias Ilka. Bueno, gracias a ti por tu momento. Gracias.